Este domingo 26 de mayo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, junto con las medidas correspondientes, con el objetivo de salvaguardar la salud de los habitantes y prevenir la exposición a niveles elevados de ozono. De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, las condiciones meteorológicas para la región continuarán siendo desfavorables para la dispersión de los precursores del ozono, lo que se debe a la presencia de un sistema de alta presión en el centro del país, que provocará vientos débiles hasta la tarde, estabilidad atmosférica moderada a fuerte y cielos despejados a medio nublados. Dichas condiciones propiciarán una intensa radiación solar y temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, lo que contribuirá al estancamiento de los contaminantes y a la formación de ozono, alcanzando concentraciones que se ubicarán en los rangos de mala a muy mala calidad del aire. Las autoridades instalaron a la población a mantenerse informados sobre la calidad de este, ya que la zona metropolitana del Valle de México aún se encuentra bajo la influencia de la tercera onda de calor, por lo que es crucial seguir las recomendaciones de protección a la salud para evitar la exposición a los picos de contaminación, especialmente entre las 13 y las 19 horas, lo que es de vital importancia para grupos vulnerables como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.